editor editor esto lo tiene que poner el editor chavales comentarle editor tienes que poner esto tienes que poner esto editor tienes que poner esto todo el mundo ponlo editor editor esto tiene que ver editor editor ponlo 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 editor editor ponlo ponlo ahí está mario tienes que poner esto chavales ha habido un problema con la grabación del directo y resulta que lo tenemos que poner descargado de tweets lo que quiere decir que la calidad pues igual no es del todo buena pero he tenido esa idea descargar el directo porque me acraseado ha explotado así que la primera cacho del directo pues lo tenéis mala calidad y yo jodeis que es lo que hay te ha dejado un me gusta y te pasa por la descripción y adiós it's so hot yeah totally agree it's adorable guys look what i found the new event is already here la verdad es que a mí me pone muy nervioso escucharte y saber lo que pienso una nana además barfait a verí処 dos a nuevo vídeo del episodio de ayer fue de locos pero sin embargo no conseguimos nada e chicos atentos prestar atención para los mandan saluditos todos todos de donde alan también aola palabra que la atención ahí está todos los días después del comer estamos en directo a la pone que somos 563 pero es que no se publica bien habitualmente somos 112 te quiero pásate oye que me está apagando la luz es que yo estoy metilteo maría por favor ya no tocas más vale chicos ya la he amenazado de muerte creo que no se va a meter más con nosotros bueno chavales bienvenidos a un nuevo episodio de arc el día de hoy aparte de que hay una camiseta que no me gusta una puta mierda hemos estado hablando de los dientes el color cosas muy random hoy vamos a tamear unos delfines como te quedas lo sé sé que no confías pero es que te voy a callar la boquita sin palmar bueno lo primero el tamedo del delfín delfiner cusin in inmenjuns es con marcos de puerta los pochos y diréis cuáles son te los explico una vez y ya te los aprende para siempre estos ostias hay que pillar madera el urio estuvo farmeando el otro día cuidado tenemos madera a ver hombre a ver a bebus vamos a ver marco de puerta necesitamos madera paja piedra y fibra madera fibra necesito hombre si necesitamos 5 25 por 5 son 125 es que me lo voy a quedar literal tío lo voy a craftear rollo experto 125 bien son 5 recordémoslo marco de puerta si necesitamos 280 de madera por 5 se me va nunca he calculado tanto 7 por 5 35 350 de paja podemos 350 de paja habrá paja suficiente habemos habemos paja esto divido divido y marco de puerta y nos faltaría realmente la piedra y la madera sobre todo mucha madera muchísima madera también os digo que esto no estaba ayer esto no estaba ayer porque me miras al lindo gatito que te meto lindo gatito que te meto siempre me despierto sin ballesta a mí me han robado mis propios compañeros de equipo ya me jodería ser tan rastrero como para robar sin vergüenzas os di la vida tú me lo pagaste de esta manera pensaba que el jaja iba a quedar más épico vale vamos a tamear elure que tal tal elure elure voy a decirlo en mi directo lo siento sabes que te aprecio muchísimo pero lo tengo que decir a elure ayer la encerramos le obligamos a cantar y si no cantaba se iba a quedar para siempre no se negó dijo jamás antes muerta que sencilla y después que pasó que en su directo completamente gratis canto canto ella solita porque si porque la apetecía ah tú te crees elure de verdad la madre que me echó sin vergüenza no tienes vergüenza no jajaja no no jaja no nuestra tribu es una mierda si lo pensáis fríamente es una mierda tenemos un gato que pota tiparraco ausente cucán hablando de pollas de serpiente elure a por perlas y yo que estoy loco es que no tiene sentido o sea esta tribu no tiene futuro no tiene futuro chicos no tiene futuro hablando de pollas de serpiente me ha salido el tirón pero es verdad me contó la historia de que una serpiente tiene dos pollas y cada polla tiene dos grandes o sea cada puta serpiente tiene cuatro grandes y cuando me han hacen guerra de espadas perdón mira el primer delfín hostia como veo un nivel alto yo no sé si hacer la trampa ya vale chavales yo confío confío plenamente en que lo puedo hacer bien vale tú vas a quedarte aquí tranquilo tranquilo silbar pasivo nos ponemos el elemento en el cero que lento voy voy muy lento excesivamente lento hay dos nivel 16 oh espérate que coño es eso uy ya hay más no me digas que no va a ver no me lo puedo creer yo soy una mierda de él oh delfinacus delfinacus totempacus como se llaman tío me los tengo a aprender nivel 76 este ya empieza a molar astrodelfis muy bien tenemos un astrodelfis aquí que hacer la trampada de astrodelfis aquí va a ser una movida mira mira que cositas ya empiezan a aparecer tiene que haber un nivel 100 o algo tío no me engañes oh 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 que nervioso me acabo de poner a ver disculpa que te moleste guacho tú no quieres un poquito de cositas y no me ataques no me sigue claro es que sin el traje es una pequeña movida 104 no te pierdas no te pierdas 116 me la voy a jugar eh chavales yo no sé ahora mismo si se me va a liar o no se me va a liar pero vosotros habéis venido aquí a confiar verdad habéis venido aquí a confiar y yo confío en vosotros vamos a intentarlo uff va a ser complicado bien pulsamos la can echamos para atrás colocamos el primero que quepa un tío como mucho perfecto 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 sé lo que estáis pensando sé lo que estáis pensando que ya sé que la trampa no es necesario pero tú sabes lo que molesta el tener que ir a por él eh eh bicharraco yo lo meto ahí y le doy todo el elemento que quiera bonito delfín como se llama un delfín qué nombre qué nombre o sea un perro le silbas a un gato y a un delfín no hay que pegarles eh chicos no hay que darle ni siquiera un golpe entonces tal como venga vale está viniendo lo tenemos donde queríamos eh bonito yo te espero de verdad tengo todo el tiempo del mundo es que además me pareces tan bonito y guapo sexy atractivo lo meto mira qué cosa confiad en mí no 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 eh tengo comidita para ti rica sabrosa eso es eso es vente vente con papá les voy a dar una sorpresa hoy a los de la tribu que se van a quedar locos ven aquí bonito ven ven aquí ven aquí ven aquí mi niño ven aquí confiad en mi tío sé que no es normal que no lo hagáis no soy un poco castañas pero lo vamos a hacer ven 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 tranquilo 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 vale vale ya no va a pegar ahora se va ahora él se va él cree que se está yendo pero yo sé que está en mi pecho está en mi pechito y le vamos a dar elemento hasta que él ya no quiera más hasta que él ya no quiera más tranquilo tranquilo que te doy te doy comida mira mira el 5% pero que no me pegues tío que somos amigos que pasa que cada vez que le das elemento se pira se pira entonces hay que hay que encerrarlo para hacerlo rápido nada soy espectacular ahora hay que darle otra vez y darle otra vez elemento rápido es lo que tengo entendido ahí está 21 no me he traído criopot pero las puedo comprar porque vivo con tanto entusiasmo la vida si luego salgo a la calle me estoy muriendo de lasco son los directos tío me perturban vale lo hemos acariciado y ahora pedirá elemento cada vez quita más eh vale 96 me lo llevo me lo llevo a casa cuidado con el nivel 120 me está pidiendo muchos muchos cariños eh toma toma bicho 179 gg ahora todo el mundo que me diga brother no era necesario en absoluto una trampa ni de coña para tamear un delfín pues ahora yo te digo toma delfinaco di que sí vámonos me he hecho daño en el brazo con el corte de manga bro se me ha puesto hasta la piel de gallina vale y ahora lo que debemos de hacer siendo muy inteligentes es que creo que por aquí no entra tío creo que se choca creo que había si no recuerdo mal un macho ciento y pico hembra 116 vale pues tiene que haber un ciento algo ahí estaban juntos llegó kukan yo hasta que no acabe esto no me voy a desmutear este es mi trabajo de hoy en solitario amigos quiero hacer feliz a mi tribu chavales eh quiero asegurar el macho eh quiero asegurar lo primero el macho y una vez tenga el macho podemos ir a por la segunda hembra para criar más y luego mi objetivo era hacer misiones una detrás de otra una detrás de otra completamente hasta que consiguieramos tener la montura porque la montura se desbloquea en el 120 o sea hasta el 120 es final final de serie más o menos no hay delfines espérate ojo 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 que aparecen ojo que aparecen por favor un macho nivel alto castaña no lo puedo creer había más había más la trampa está aquí abajo verdad justo ahí vale había un hembra que era nivel muy vasto este pues yo creo que me lo voy a llevar vale y este ojo eh macho alto macho alto macho alto hembra 104 hembra 116 bueno vale me sigue eh lo que pasa que vamos a tenerlo que hacer un poco raro es buen nivel eh a ver es verdad que no es el 120 que acabamos de pillar pero para tener dos hembras está guay vamos bonito vamos bonito que queda poco que estás siguiendo a papá lo estás haciendo genial vale yo creo que a este lo vamos a dejar es que no no va a entrar eh no va a entrar lo tengo claro entonces aquí ya le damos a este que no nos siga espero que el otro no le vaya a pegar y me venga por mí vamos a romper ya la puerta la puerta me las tengo que poner aquí por favor date prisa no la cagues vale demoler está dentro no tiene sentido o sea me considero ahora mismo de verdad lo siento en el alma el mejor como se llamaba tío la orca aquella salvar a willy o sea soy mejor que el niño de salvar a willy está clarísimo elure joder que color es más horrible mira te voy a decir una cosa cuando creemos estos bichos sean los mejores bichos del mundo voy a darte el más feo te pide caricia pet te pide dos caricias y luego te pide x de elemento te puede pedir mira te quita tres entonces te da 16 3 16 es más de 5% por elemento si te pide 10 50 del tirón es muy fácil de tamear 116 y 57 niveles nos vamos a 173 173 tío está bastante bien pídeme 10 pídeme 10 bonito me ha pedido 5 ahora posiblemente me pida 10 es decir hace 1 3 5 y 10 si me pide 10 yo creo que lo tameamos ya del tirón no sé si lo han nerfeado en serio lo han nerfeado fluctu me tilteo a muerte te lo prometo bueno yo creo que ahora nos va a pedir 10 si pide 10 lo tameamos ya dime que si bonito nos pide tres caricias cuidado va a pedir 10 va a pedir 10 10 de elemento nuestro genial a casi mi niño vente para acá con papi pues bastante y si la verdad muy fácil verdad muy fácil o sea no tiene riesgo no tiene ningún tipo de riesgo es verdad que también he tenido coña de que no está el dragón del inframundo que eso es cierto que se le voy a llegar a liar pero también te digo me estoy volviendo un poco loco porque no tiene sentido que ahora mismo no haya ninguno más lo cual me preocupa bastante porque quiero un macho tampoco pido ya un macho 100 teniendo las hembras seguro que de ellas nos sale un macho bueno pero que menos no que menos que si las hembras son buenas tener un macho relativamente decente lado de la izquierda desde luego no hay más macho 108 eres el 108 perfecto lo que quiere decir que si voy a tope y hago que el otro se dé la vuelta vale aguanto aguanto el tirón me voy alejando poco a poco nos pierde la vista en el momento que nos pierda la vista de atrás gigi vale no puedo apurar mucho más es que si no se van a dar la vuelta los dos y me puedo volver medio loco el momento de concentración vale tiramos para atrás a muerte we got it se da la vuelta que cabrón que listo es a no no se va se va vale nice nice a ver si lo pillamos yo no me quiero hacer emociones ni ilusiones ni mucho menos pero tendríamos una hembra muy gorda otra hembra bastante decente y un macho relativamente bueno es verdad que no es 120 me habría encantado pero no no se puede no se puede me va a pegar oye pero que feo detalle es un detalle bastante feo tío la trampa estaba en esta altura verdad vale esperamos un poquito maigwen como siempre hiper ansioso quiere llegar el primero se caga en el espacio no hay gravedad pero la mierda cae ven hola no me lo puedo creer no entiendo lo que está haciendo pero viene eso no viene o sea a mí pégame de verdad masoca a mí me encanta que me den de hostias pero vente conmigo papito lindo cago en su prima no me deja acariciarlo me estoy tilteando un poco pero no me voy a acercar más a tu cabeza no me deja acariciarlo pero ha recibido algún tipo de daño o que no me lo puedo creer o sea ya no ya no que que le pasa por qué por qué no le por qué no me sigue ni ni me deja darle cariños que está pasando le estoy intentando dar de comer nada cero hola no me lo puedo creer ha desaparecido tío bugueadísimo eh chicos bugueadísimo me pongo un poco triste ahora mismo me puedo llevar un 68 que no renta por supuesto me puedo llevar ni lo comento nivel 36 oh dios me quiere el azul el azul el azul el azul el azul eso es y vente para abajo que no lo sigan los otros muy bien bonito muy bien bonito tranquilo vale no tú no eso es voy a ir directo eh voy a ir directo y que sea lo que dios quiera tienes que matar a los otros no los puedo matar ahora mismo voy a intentar meter uno y el otro suerte a ver eres tú o es el de atrás es el de atrás me están atacando de verdad eh me están atacando de verdad porque me han atacado de verdad me han picoteado tal cual me han picoteado uff hostia a tomar por culo las estructuras verdad eso no mola eso no mola un pelo pues igual lo tameo sin trampa eh igual me la juego a tamearlo sin trampa por favor no te enfades te doy de comer eso es te he dado pet ahora mira como coya mira como corre es inviable completamente es inviable completamente el pillarlo sin el traje tech completamente imposible lo puedo intentar y sobre todo si voy con esto iré más rápido vale va tranquilo va tranquilo va tranquilo ven aquí segunda vez me voy a directo a por el mi bicho espera pide elemento pide elemento vale creo que le da elemento bien va un poco loco ahora vale quiere pet no quiere pet quiero ir hombre si lo tameo rollo a lo yolo vale ahora sí que quiere pet cuando va despacito quiere pet ahora vamos vamos poke pet pide dos siempre pide dos lo tenemos buggeado fuck you otro pet no me pegues no me pegue bro no le da elemento ven ven que tengo elemento para ti bonito efectividad 99,9 eh vámonos mierda súbete gilipollas me cago en tu prima bro me tilteo me tilteo eh llevo una tilteada ahora mismo que no puedo con ella estás sosegado tranquilo relajado hola vengo a darte mimos mimo uno tiene que pedir otro del tirón incluso puede ser que pida tres me manda cuenca pero yo voy yo porque te quiero tío no importa que me pegues te lo dicho antes me encanta que me peguen y ahora pide el tercero le damos elemento lo tameamos eh lo tameamos sí 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 a la vieja usanza chavales a la vieja usanza sacando el pecho y ahora cuando se pare le le pongo sí oye pues igual la trampa no no era a ver que es más cómodo no o sea voy a ser honesto la trampa te quita la tontería tenerlo que seguir pero ya estáis viendo que no es necesario el día de hoy chicos tutorial pide 50 pide pídeme 10 pídeme 10 te los doy te lo juro encariñona hola 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 cucan dónde estás lo acabamos de pillar chavales y y y y puto y vamos we got it we fucking got it ha costado me voy a ir a hacer misiones del tirón el objetivo es ese hola cucancillo qué pasa guapo qué pasa bro escúchame me voy a poner a hacer misiones como si estuviera loco vale es que si consigo eso me va a sentir muy realizado yo yo te lo digo porque voy a estar todo el rato haciendo eso hasta que la consigan durante hora y pico o sea mi objetivo el día de hoy era también a los delfines y conseguir la montura si tú no tienes nada más provechoso para tribu que hacer o ventilo intentamos pillarlos porque voy a ver si consigo me falta un velona porque sabes por qué no crían los nuestros porque porque uno se rey el otro es normal como que uno se re no me jodas y el otro normal entonces que había ese encuentro 11 contrario para poder criarlos y poner alguno dentro de casa porque eso dentro de casa pulmina y a buscar y encontrarla el strider porque en el registro no pone que haya muerto se tiene que estar en algún lado puedes hacerme un pequeño favor puedes ahora mirar desde un viaje rápido sin hacer el viaje rápido a ver si te sale dónde está el strider vale vale nada ya está ya está aquí está aquí está aquí está aquí flotando loco su misión list su misión list yo creo recordar que es esta no voy a intentarla hacer esa es la full vamos a intentarlo el objetivo de ahora mismo es conseguir completamente gratis la montura del dolfín no sé cómo se llama bueno la montura del delfín tío que es que no se desbloquea hasta el 120 no confío en que me la vaya a hacer hostia que salto más cutre va que confío chavales progreso en la carrera 0 de 12 hay que ir contando cuanto menos nos apoyemos en el suelo yo creo que voy muy lento la verdad yo creo que voy bastante lento también te digo y si te pones en primera persona es como más fácil por lo digo tal cual a mí es lo que lo que me pareció el otro día vale creo que me equivocado o no voy bien vámonos para arriba vamos chavales si en primera persona es mucho mejor desde luego me acabo de dar cuenta me voy por la de bueno yo creo que el último día cuando me lo pasé me lo hice por aquí tiempo actual no sé cómo voy de tiempo bueno no creo que vaya mal no fuera de los límites como que fuera de los límites estamos locos o qué what qué troll bro qué está pasando no me planea increíble tío o sea me acaban de trolear de verdad no me había dado cuenta si no iba a ser porque me tiran para atrás increíble me parece muy lamentable o sea porque me ha tirado para atrás me salta algún punto y yo jularía que no no me va a reiniciar increíble los 10 segundos que me acaba de robar y los que me va a quitar ahora mismo muy bien o sea este juego me parece la caña la caña y los robos yo me voy por este vamos al lío vamos chavales va se puede es que en tercera persona o sea me acordaba del mapa pero hay una zona que me pierdo y yo creo que es por primera persona pero bueno vamos a intentarlo chavales vale pillamos la velocidad yo de aquí no me muevo fuera de los límites otra vez no me digas que me lo vas a penalizar que metí el tío a muerte loco es que es increíble que es increíble a ver aún se puede o sea puedes cometer como un error bastante gordo de 23 segundos si el resto lo haces bien no tienes problemas vano bro i'm so fucking tilted right now a volar como que regresa o teletransportate no nos queda mucho tiempo no no ya ya me he dado cuenta gracias por esto sí que es una maldita ida de olla esto sí que es una maldita drogadicción el pedrolo el pedrolo del medio pero mira eso qué puto bug estoy yendo al revés clava incrusta en la piedra cuantos tiempo no puedes ir más rápido pero me queda mucho no todavía por llegar sí yo creo que nos queda bastante dios qué comida de piedra me voy por abajo han cambiado algo del maewyn estos días atrás es que voy como muy lento pero me estoy poniendo muy nervioso bro me estoy poniendo muy nervioso el pedrolo el pedrolo me lo tengo a aprender bien el pedrolo vamos a evitar tiempo me quedan 19 segundos que obviamente ni de coña vamos bonito vamos bonito 8 joder qué largo es esto bro no me lo puedo creer me queda nada la meta estaba ya al fondo no chavales confiamos vamos en el momento que lo consigamos una vez del tirón va a ser a muerte no tengo que tocar solo no póker deslízate que vas a ir mucho más rápido el otro día lo hicimos sin sin apoyarnos en el suelo y nos sobraron lo que os han dicho y ahora cometiendo errores vamos 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 guargo pillamos un poquito de velocidad aquí me choco uff que apurada madre mía no sé ni lo que está pasando bro tal cual o sea no no es si me paso esto ahora mismo es que tengo suerte aquí hay una curva muy cerrada siempre me la como vale yo creo que este es el mejor camino para mí tío voy bastante guay no venga que llegas vale este antes no daba sprint ahora mismo no lo sé no creo que voy guay ya veremos vamos por favor hay que entrar en la cueva cuando queden 42 43 a ojo para ir bien para ir bastante bien sobrado de tiempo calcula por favor no te comas el pilar por favor no te comas el pilar sabes cuándo viene sabes que viene ahora bien bueno me he comido me he chocado un poco pero un good job no renta es que no renta apoyarse es que no renta voy bastante rápido creo vale vamos vamos damos una vuelta olímpica madre mía que me choco en la última curva y ha faltado absolutamente nada que susto de bronto de tapejano tambaleante montura vale vale yo creo que podemos hacerlo rollo seguido una detrás de otra el problema es que han dicho que es un 1% saber lo que es un 1% es hacerlo cien veces puedes tener suerte pero cuidado te pueden tocar cosas muy top ahí vamos a ver si tenemos suerte aquí ya me he dado cuenta que cuanto antes baje más velocidad pillas al principio aunque luego lo pierdas aquí un poco vale esta curva es jodida creo que voy bastante fresco de tiempo vamos a parar que poca velocidad que llevo pero que le pasa no nos queda mucho tiempo pero voy muy lento voy muy lento ahora cuantos segundos he perdido ahí pero que le pasa a mi bicho porque va tan lento no entiendo no ya F no que va que va osea me lo hago me quedan 10 segundos pero bueno osea que me lo hago todo depende de la velocidad que llegue 5 4 esta que a la izquierda no me lo puedo creer todo por el puto troll de mierda de frenarme a muerte os habéis dado cuenta con cuanto tiempo he entrado en la cueva sois conscientes de cuanto tiempo he entrado en la cueva mira la velocidad que llevo ahora comparado con antes anda que no he perdido segundos antes bro voy muy rápido eh voy bastante mas rápido que antes pero es que porque voy tan lento ahora mismo esto es lo que me jode tío voy a ver la meta otra vez voy a ver la meta otra vez es que no me lo puedo creer nice muy bien joder aquí antes he entrado creo que era 1.19 pero que no me lanza hasta arriba que me estoy sintiendo super estafado bro fue error mío ok no si en esta vida todo va a ser error mío siempre si cae un rayo del cielo creado por el mismísimo crono parando el tiempo a la vez que te la mete a ti por el culo seguramente la culpabilidad vaya a poker se acabó el tiempo no la de antes lo siento pero no la cagada última desde luego que es mía la de antes ni de coña bro ni de coña venga vamos yo que se por lo menos por practicar por no comernos el pedrolo el pedrolo hay que hacer aquí es que si te chocas ya me he dado cuenta del error mira este pedrolo ahora que tenemos tiempo osea aquí pillas un turbo ahí delante y te lanza muy fuerte pero si tocas el lado de la derecha te comes el pedrolo y te quedas clavado lo que hay que hacer literalmente es girar a la izquierda muy fuerte y lo evitas lo de arrastrarse yo creo que no renta aquí hay mucha peña que me dice que salte y vaya por la cantina y cosas muy raras osea esta velocidad es óptima para hacerlo ya sobrado el comienzo es super importante no puedo hacerlo mejor osea os lo prometo que no puedo hacerlo mejor pero bueno por favor que no me trolee esto esto me habéis dicho que ha sido error mío osea pero si estaba parado y no me ha llegado hasta arriba no quiero tocar el suelo muchos me dicen si si toca los pokes y aquí quizá es donde si que hay que tocarlo hay que tocarlo en esa curva hay que tocarlo osea a medida que vayamos practicando nos daremos cuenta de que cada vez vamos encontrando no el cómo hacerlo más rápido sino el cómo solventar errores tiene buena pinta esta tiene muy buena pinta porque yo creo que lo que tengo que hacer aquí es no tocar suelo intentar coger un poquito de velocidad así pillar esto seguir sin tocar el suelo y ahora cuando ya llevas bastante velocidad te apoyas no te quedas sin tiempo tranquila pero no voy rápido no voy nada rápido osea me da tiempo aún así que voy rápido venga por favor si no me hago ya esta me puedo rayar un poquito me puedo rayar un poquito vamos joder yo creo que me sobran hasta 5 o 6 segundos o 10 nadie es más rápido que tu 9 segundos bro vamos dame algo decente tío me lo merezco me lo merezco montura de ecus ostia parece inclinada a la derecha de metal no esta mal y teranodon bueno muy buena eh 9 segundos 9 segundos bro eso es un puto yi creo que me he marcado el tiempo del servidor eh montura de caballo si ostia molaría mucho perdón por la ostia molaría muchísimo el tamear y estaría muy guay eh el unicornio porque solo sale uno del mapa a nexus le sobran 20 segundos tu eres muy fan de nexus por lo que veo como le van a sobrar 20 segundos como le van a sobrar 20 segundos a ver me dices 15 y te digo ostia pero en algo que dura un minuto y poco en serio a ver que osea me volvería loco no no voy nada rápido algo hago ahí mal bueno y aún así muy buena gg vale lo vamos pidiendo chavales en serio nexus le sobraron 20 segundos combustible para lanzallamas combustible para lanzallamas bueno esto no viene mal eh la verdad es que voy bastante veloz tiempo 6 segundos 5 4 3 4 jajajajajajaj hijo de puta que han la creado esa mierda pero que es esa mierda bro vengo vengo tilteao ojo 1 ,21 eh que me estoy yendo ahora mismo a los 11-12 segundos de sobra A ver, no hay que cagarla Ahí Perfecto, bro, increíble Increíble Voy a probar a hacer una cosa, llamadme loco Pero aquí voy a perder Un segundo en irme al de la derecha del todo ¡Hijo de puta! ¡Me absorbe el tercero! Hipertilted Y me apoyo ya ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo follado que voy ahora! De locos, tengo que ir por la izquierda No sé lo que ha pasado, sigo en buena dirección, ¿no? Sí, 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 ahora no toco Y ahora me apoyo otra vez Voy muy veloz Bro, no te choques, no te choques con nada ¡Novo récord! ¿Hay que saltar al final o no? ¿No hay que saltar? Que yo veo lo de la meta allá arriba, en el cuenca Montre de pronto Montre de... No está mal, ¿eh? A ver el tilaco leo ¿No hace falta saltar? Pues ahí está uno de los errores que tengo A ver, para entrar en el récord no estamos Pero para hacerlo, desde luego que sí ¡Wow! No tiene sentido, no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido que vaya tan rápido, bro No tiene puto sentido que vaya tan rápido ¡Primer lugar! ¡Bien hecho! ¿Por qué iba tan rápido? ¿Por qué a veces voy tan lento? ¿Y por qué ahora? Traje de planeo de disfraz ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Cosas graciosas Montura artropleura De diplodocus Traje de planeo está muy bien Montura de no sé qué Y... Trampella reforzada estructura Muy yigi, ¿eh? Vale, o sea, cuando pasas entre las dos piedras Que casi me las como Que no sé cómo las he esquivado Giramos hacia la izquierda Y habrá otro círculo en vez del de arriba a la derecha, ¿no? Vale, se supone que allá al fondo tiene que haber uno ¡Ah, bueno! ¡Lol! ¡Hostia, pues igual sí que es más corto, eh! ¿Por qué truco? Es cuestión de probar, pero... Que no quiero ser el primero Quiero que me den la montura Si el momento que me den una montura Yo ya dejo de hacer la carrera Y aquí me apoyo ya del tirón Voy muy rápido Voy muy rápido Controla, controla Aquí me abro Y aquí me cierro ¡Perfecto! ¡Muy bien! No toco, no toco Mi apoyo del tirón Voy muy rápido O sea, voy extremadamente rápido No sé ni dónde estoy ahora mismo ¡Viva la droga! 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 ¡Hemos entrado en el top! ¡Vamos! ¡Toma! ¡GG, eh! Nos la hemos marcado como la Coca-Cola A ver si por buen tiempo te dan mejores cosas ¡Hostia, casco antidisturbio! Pero, ¿casco antidisturbio? ¿Qué me han sobrado? ¿17 segundos? Vamos a vernos ¿Dónde estamos, chicos? ¿Clasificación? ¡Ah, ah, ah! ¡Qué guay! Pues nada, ya estamos en el top A ver... ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Astrocetus! ¡La tenemos! ¡Dios! ¡Qué paja! ¡Grupal! ¡Vamos, chicos! ¡Sacaros todos la tula! ¡Vamos a gozárnoslo! ¡Dios, qué espectáculo! ¡No me lo puedo creer! Yo cuando he visto Keratek me he vuelto loco Esa es la de la ballena No me digas eso, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Qué va! Me estáis troleando, ¿no? No, no puedo tener estas subidas y bajadas de energía No, que tengo una edad que a mí me da un infarto como no funcione No me lo puedo creer ¿En serio está la ballena? Astrodelfis Astrocetus y Astrodelfis Mira, Astrocetus Te voy a ir a damear solamente por utilizarla Bueno, está GG, ¿no? O sea, igualmente, vale Es verdad que no es lo que buscábamos Pero está de puta madre, ¿no? Haber conseguido eso Joder, me había puesto demasiado contento Tanto que se me ha caído hasta un huevo aquí Yo estaba La celebración se me ha descolgado Se me ha descolgado el huevo GG Otros 10 segundos, bro A pesar de todas las liadas, me sobran 9 segundos O sea, lo tenemos muy masticado, ¿eh? No quiero tocar suelo Voy muy rápido, ¿verdad? Voy especialmente rápido, bro No entiendo nada ¿Qué está pasando? Nadie es más rápido que tú ¡Vamos! ¡Montura Tech! ¡No! ¿De dragón de roca? ¡Hostia! ¡Qué buena! No sé si soy el primero ahora mismo, ¿eh? Pero estamos ahí ¡Casi, eh! ¡Uf! Vamos a mirar la clasificación A ver qué es lo que ha pasado ¡Tiri! No se me ha actualizado No me lo puedo creer, bro La de los 20 segundos no se me ha actualizado Hola, amigos Os he visto por aquí ¡Abrouston! A ver He conseguido cosas bastante agradables Bastante agradables Delfines, ¿no? Un par, me han dicho por ahí Eh, sí, bueno Delfines, dos hembras y un macho Hembra, 120, 116 Macho, 108 Pero he conseguido una montura de la ballena Tech Yo voy a seguir hasta que la consiga ¿Qué significa? Cuando estéis, pues yo estoy Bueno, que estoy intentando batir el récord del server en la misión, ¿eh? O sea, llega un momento que ya 21, 20 ¡Ah, qué pena, eh! Es que estoy china... ¡Oh! ¿Qué pasó? Plano, espada, Tech ¡Hostia! ¿De cuánto de daño o de base? Durabilidad 249 Daño del arma 104,5 Un pelín casi base Vale, voy a aguantar un poco más el vuelo Voy a comprobar Voy rápido, ¿eh? Voy muy rápido ahora ¡Primer lugar! ¡Bien hecho! Eh, Verón, cámbiate la cosa que llevas en la mano Que se te ha quedado bug y te estás partiendo el brazo continuamente Kugan, no entiendo cómo no puedes estar irritando dolor Mucho mejor Ivanovich Vale, ya está bajando Estoy aterrizando Vale ¿Y el URE qué estás haciendo? Estoy poniendo base Eh, ¿te vienes también a hacer las misiones a ver si pillamos...? Da igual O sea, yo es por si te apetece Si prefieres farmear genial Porque es que también lo necesitamos A ver, pero realmente Se puede farmear Perdón, ¿se puede hacer las misiones juntos? Es que nunca he hecho una Sí, pero son carreras O sea, te ponen un tiempo mínimo Y el que lo completa le dan Eh, hexágonos Y un objeto O dos O tres Entonces si tienes suerte Pues te dan la de los delfines Que no se desbloquea hasta no sé cuándo Pero tenía un 1% ¿no? De probabilidad Sí 1% Probabilidad 99% de fe Bueno Si somos 4% Eh, soy Os lo digo Iván Kugan Muy friki De esta misión, ¿eh? Vais a flipar un poco Kugan guarda la escopeta, bro Me dan miedo Are you ready? Bueno, la conclusión es que los objetos que ganan el primero Si estamos varios Son los objetos que os van a dar Ah, que solo nos da unos Objetos Vaya mierda Yo pensaba que íbamos a tener más probabilidades entonces juntos Soy el donatazo, tío Voy bastante rápido ¿Dónde vas, tía? ¿Por qué? Eh, por la cueva Tengo que chocar en la cueva, tío Me cago en mi espina Primer lugar Bien hecho No creo ni que entre a la cueva yo Yo creo que llego No te rayes Eh, Kugan, bro O sea Dos, tres intentos Y ya lo pillas Bueno, Iván Están sobrados 6 segundos, ¿eh? El objetivo es que ahora Nos dan los mismos objetos Espinosaurio Tambaleante Montura de Doedicurus Un motosierra 116 Ya ves, ya a mí también Y una montura de espino mejorada Cojonudo Cojonudo Pues mira Si hubieras entrado tú, Kugan Te habrían dado lo mismo que a nosotros Ya, ya, ya Ya, ya Ya sé Eh, hexagonos tengo casi 6.000 Cada carrera que haces te dan mil y pico Primer lugar Bien hecho Venga va, chavales La monturita Let's go 14 segundos, tío Monturotec De dragón de roca Pecherotec Claro, pero está prohibida, ¿no? Eh... Si es la tec normal No es lo mismo, ¿sabes? No me deja colocármela Es la tec de las nuevas, ¿no? Vale, el ure ya está Yo la le hemos desbloqueada como una grama A ver, pásamela Voy Ah, la tienes que aprender Lo he dicho No hace falta que lleve monturano Eh... No No, no Ah, que me la has pasado Sí, sí, esta sí se vale, eh Esta pechera Vale La tenemos que aprender Ok Vale, el ure estás, ¿no? Vale Mira, Iván, métete en slide and glide O sea, manténla, ¿eh? Bajas a slide and glide Una carrera, la pones en alfa Y miras la clasificación No, veas, ¿no? El póker ahí con 88 segundos Ahí estoy Vas muy pesada ¿Qué llevas encima? Ready? De todo, ¿no? ¿Llevas alguna perla? No, aún no he ido por perlas Algo estás haciendo mal El ure, de verdad Algo estás haciendo mal Un día tuyo sin perlas No es día Luego voy a por perlas Mato otra vez a Iván Le mato otra montura Y recojo todas las perlas Posibles, no hay problema Vale Al final Iván te va Te va a bloquear de todos los lados No, no ¿Sabes el saludo que me ha hecho hoy, no? Nada más entrar Escopetazo en la cabeza ¿En serio? Te lo juro Me ha hecho buenas ¡Pum! No, yo he dicho Saludos a Andrea Nadie es más rápido que tú Aquí abajo ¿Qué tal el ure? Sí, pero ahora ya no ¡Olé! ¡Buena! Good job Casco antidisturbios Primitivo Toma Y nos lo llevamos los dos GG Montura tech para astro... Astrocetus ¡Eh! ¿Es una subida o la otra? ¡Ah, no! ¡Es la ballena! ¡No me lo puedo creer! Es que yo solo os digo una cosa, tío Como nos dé Como nos dé La montura de delfín Y pasemos la misión dos o tres Nos dan dos o tres monturas, eh Nos han dado dos veces la de ballena ya, tío Equipa un arma afilada para cortar la red Vale, espera, espera Que me lo pone Corta la red con tu arma Bro ¿Qué? ¿Me lo pone encima? Que no es troll La lleva en los pantalones Pero como es de la tribu No le está buggeando Elure, mira lo que estoy haciendo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, paquetes! ¡Oe, oe, oe, oe! No lo puedo evitar Tiene que recoger todo Es que ojalá me cague Espera, ¿cómo me cago? ¡Ojo, eh! Ojo, cimientos de metal Sí Montura de carquinos También Montura de rinoceronte Rinoceronte de la nube afuera De esquino azul Pero bueno, eso no lo vamos a graciar Nada Venga, hay que batir el record del server, eh Ahora que lo vamos pillando ya Eh, vas muy bien, eh, Kugan Y elure va... No sé qué os pasa Ahora Joder, te estoy recortando mucho ¡Primero! ¡Bien hecho! Hemos llegado a veces ¿Sabes qué es lo importante, Iván? Que hemos llegado los dos Que hemos llegado, mi niño Dame un abrazo, tío Dios Tiene la puerta, tío Munición avanzada de francotirador 97 Cada uno Una pistola primitiva ¿Qué es esto? ¡Qué cojones, tío! Vamos Joder Me he quedado buggeado No me lo puedo creer ¡Uf! 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 ¡Qué susto! Munición avanzada Otra vez Hostia, mira, munición de la pistola Olé Olé ¿Cómo vais? Cerca, creo Vamos Buena, Kugan Elure ¡Ay! Bueno, tres Espada Tech Espada Tech La tenemos La tenemos Tres espadas Tech Que hemos sacado Gigi Os aviso que yo voy a gritar Si nos cae la montura Espero que lo entendáis Y voto a la tarde Respetad los rápidos, tío Chufa, chufurios ¡Pues divertido! Bueno, let's go ¿Qué pido? Es que nos dé la montura ya ¿Cómo se llama el bicho? Astrodelfín Vamos Astrodelfín Montura de Moreyatops De espino Mira, marco de puerta para metal Que a una larga nos puede venir bien Montura de Moreyatops ¿La tiramos o para qué coño es eso? Pues sí La tiramos Es mejorada ideal Pero bueno Vamos, señores ¡Muchas gracias, tío! ¡Ahhh! ¡Muchas gracias, tío!